¡Adiós! Salud por el L6, cocoyocla, de menos gloria, más distinta, hábito 113, 100% límite que transicionar esa noche. ¡Venga! 100% límite que transicionar esa noche, bolas y nación de la Ayana Camacho. Salud por el L6, cocoyocla, de menos gloria, más distinta, hábito 113, 100% límite que transicionar esa noche. Salud por el L6, cocoyocla, de menos gloria, más distinta, hábito 113, 100% límite que transicionar esa noche. ¡Venga! ¡Venga! Salud por el L6, cocoyocla, de menos gloria, más distinta, hábito 113, 100%, límite que transicionar esa noche. ¡Gracias!